¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar de más rumores y refuerzos del Atlas de cara al clausura 2023 y comenzamos con una noticia principalmente para el Atlas femenil y es que varios insiders reportan que Atlas ya tiene firmado a su primer refuerzo de cara al clausura 2023 femenil y se trata de la costarricense Danila Cruz que se desempeña principalmente como defensa central también es seleccionada nacional de ahí de Costa Rica así que sería una incorporación bastante interesante por parte del Atlas femenil pero vamos a ver si esto se hace oficial pasamos del Atlas femenil a uno de los rumores más absurdos que me ha tocado escuchar en lo que vamos de esta serie de rumores y de humo referente al Atlas de Guadalajara y es que supuestamente hay un interés de la directiva del Atlas por Santiago Ormeño a ver, se supone que ciertos rumores dicen que Atlas tiene un interés por el peruano más mexicano que es Santiago Ormeño la verdad no sería una muy buena idea traer a Santiago Ormeño primero porque ya no es un jugador joven creo que Orlegui siempre va a buscar jugadores jóvenes que tengan futuro para poder hacerlo crecer ya sea en Atlas o Santos para posteriormente venderlo a un muy buen precio y la verdad Ormeño está muy lejos de ser el Ormeño del Puebla y ahí sí Ormeño sí era mucho mejor jugador porque tenía detrás a Omar Fernández pero una cosa no cambia la otra así que no, Ormeño no va a llegar y la verdad se ve muy poco probable y no le podría aportar en gran medida a los rutineros del Atlas luego de que el Tata Martino haya aplicado un Miguel Ángel Brindis ante la selección de Argentina las posibilidades de la selección mexicana para avanzar a octavos de final están casi casi resueltas se están preguntando qué es lo que tiene que hacer la selección para avanzar a octavos de final la respuesta es bastante simple México tiene que derrotar a Arabia Saudita y esperar cualquiera que sea el resultado entre Polonia contra Argentina pero no le conviene el empate entre estos dos el empate los deja prácticamente eliminados a menos de que para calificar ya de forma directa sin depender del resultado del partido entre Polonia y Argentina tiene que golear a la selección de Arabia Saudita con una diferencia de cuatro goles y así automáticamente estará en la siguiente ronda probablemente como segundo lugar y en octavos esperando enfrentar a Francia no olvides suscribirte a mi canal secundario cualquier aficionado rojinegro blogs donde estaremos subiendo contenido constante de los rojines glaslas en entrenamientos antes de los partidos después de los partidos durante protocolos cualquier cosa interesante que suceda y estará si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees y bueno amigos esto fue todo espero que el video les haya gustado si es así denle un like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse siganme en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram se las voy a dejar aquí bajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces arriba el atlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!